Luis Eduardo Jiménez Sagrás, director de prevención del delito de la Secretaría de Seguridad Pública en Nayarit, exhorta a los ciudadanos que tienen previsto disfrutar de unas merecidas vacaciones de verano, tomen las medidas pertinentes de seguridad que lleven a salvaguardar el patrimonio familiar. Las principales recomendaciones que estamos emitiendo, como cada año lo hacemos, es a los vacacionistas que salen de la ciudad, bueno, dejar reforzadas sus casas, puertas, chapas, ventanas, accesos alternos, y dejar encargada nuestra casa a un vecino o familiar de nuestra absoluta confianza, que le eche por ahí sus vueltencitas, dejar teléfonos donde nos puedan ubicar siempre a las 24 horas del día. Pidió a la ciudadanía no aplicar el viejo truco de dejar prendidos los focos, con la intención de despistar a los ladrones, pues al final esta vieja práctica resulta contraproducente. Lamentablemente esa práctica ya lejos de ayudarnos nos perjudica, preferible tener a alguien que encienda la luz ya cuando caiga la noche y apagarla en la mañana, ya que si vemos un foco encendido las 24 horas, bueno, es un claro indicio de que en esta casa no hay nadie. Jiménez Sagraz hizo hincapié en alguna de las otras recomendaciones a las que deben de sujetarse los vacacionistas, y que su traslado será a través del transporte público o carreteras. Y si vamos a viajar por autobús, bueno, no aceptar ni alimentos ni bebidas de personas que no conozcamos. Si vamos a viajar por carretera, la principal recomendación que estamos haciendo es viajar con luz de día, de 8 a más tardar 8 de la noche, llegar a nuestro destino. Y algo muy importante, ya en nuestro destino vacacional, bueno, utilizar las cajas de seguridad de los diferentes hoteles. Y obviamente la Secretaría de Seguridad Pública implementará un operativo de seguridad en todas las carreteras del Estado, en los lugares de destinos turísticos y aquí en el municipio de Tetique. Y recordarles que las agencias del Ministerio Público estarán trabajando a las 24 horas. Gracias por ver el video.